Nos acordamos todavía de Laura Lebrel, de los misterios de Laura, y hace poco estuvimos hablando con uno de sus creadores, con Javier Holgado, y nos contó cómo iba a arrancar esa cuarta temporada que nunca vio la luz. Pero si yo no sé esto, esto es una primicia que me estás contando tú a mí, Javi, ya te vale, tío. ¿Tú cómo te la imaginabas? Yo me la imaginaba, pues, de arrancar una temporada, pues imagínate, los niños en la mili, y yo ya, pues, yo pensionista ya. Policía retirada que trabaja en su tiempo libre. Sí, y que como, bueno, pues como es una tía tan lista y tal, pues siempre hay cosas que resolver, le piden ayuda, pero ella ya pensionista. Bueno, como Javi nos contó tres capítulos, mira, te voy a contar el caso del primero, que era un ayudante de detective que han asesinado a su jefe, al detective. Entonces, le pide ayuda a Laura para que le ayude a resolver el caso. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a recrearlo? Pues no sé, pero que lo escriba Javi, porque lo que escriba sería una joya, porque tanto Carlos Vila como él eran una maravilla. ¿Por dónde iría Laura metiendo su... Yo qué sé, si es que mira, yo leía los guiones de Laura y yo decía, pero esta tía, pero ¿cómo es tan lista? O sea, yo no me enteraba de la misa a la media, me parecía súper inteligente, muchísimo más que yo, o sea, no sabía yo nunca cómo llegaba a resolver las cosas, ¿sabes? O sea, yo estaba estudiando los capítulos y decía, pero, y esta, o sea, ¿pero quién es el asesino? No me entero de nada. Te lo juro, o sea, parece que... Yo lo voy a decir como Laura, pero yo no me estoy enterando. Pero no me estoy enterando de nada, yo me aprendo el guión y lo digo, pero bueno. Ella es, vamos, cinco pueblos más inteligentes y más listas, qué mona, qué mona era. Qué maravilla. Pues mira. Yo creo que, mira, la gabardina es de otro color. ¿Te parece? ¿Para cambiar la hora? Claro. ¿De marrón a qué color? Pues no sé, un verde seco, por ejemplo, algo así, un azul. ¿Te cuento otro caso? Venga, cuéntame otro caso. Un caso. Muere el dueño del Museo del Crimen, donde están todas las herramientas de crímenes célebres, de crímenes famosos. Qué maravilla. Ahí tenemos, yo que sé, al que vende los tickets a visitantes, a guías turísticos. Todos los artilugios que allí hay, ¿no? Para matar. Oh, qué maravilla, por favor. Y ella aterrorizada todo el rato, porque Laura se aterrorizaba mucho cuando llegaba a los lugares del crimen, todo era como, o sea, todo le sorprendía mucho, ¿no? Siempre, qué maravilla. También sería bonito un museo de cera, por ejemplo, ¿no? Eso sí que daría miedo, más que el Museo del Crimen. Sobre todo con ciertos personajes. Y también íbamos a tener uno de Viajes en el Tiempo, escrito antes del Ministerio del Tiempo, en el que… Tuvimos uno. Tuvimos un capítulo de Viajes en el Tiempo, que era aquel que nos íbamos como a finales del 19, ¿te acuerdas? Lo tuvimos. Pero hacia el futuro, ¿eh? Este era hacia el futuro. ¡Guau! Un señor que venía una chica y le daba el periódico del día siguiente. Entonces el chico se iba al pueblo de donde era ese periódico y se iba dando cuenta que todo lo que estaba viendo en el periódico del día siguiente estaba sucediendo en ese momento. Ah, pero esto hay una peli, Javi, te lo haré muy pillo. Hay una peli estupendísima de esto, ¿no? ¿Cómo se llama? De esta película. Ay, yo la he visto, ¿eh? Y creo que la he visto un par de veces, que es un poco más drama y tal. ¿Quién era la asesino, te acuerdas? No, era más de amor. Era una historia de amor. ¿Te acuerdas que hay una carta por el medio y que ella está esperando las cartas o él que se va a vivir a una casa en la playa? ¿No te suena esa peli? Por favor, díganos qué película es. Ponedlo en los comentarios. Ponedlo en los comentarios. Pues muchísimas gracias, María. Qué placer haber recordado un ratito contigo a Laura Lebrel. Para mí también. Ha sido una gozada, que fue una maravilla, sí. Y un beso para Carlos. Fue y es, a ver si sigue. Y para Carlos. Fue y es, a ver si sigue.